Ok, vamos a repasar entonces el algoritmo de la clústerización jerárquica ascendente. A la izquierda tenemos el dendograma con los siete objetos que estuvimos clústerizando en los ejemplos anteriores. Y a la derecha tenemos el diagrama de flujo de cómo se sigue el procedimiento. Entonces, al inicio, en el punto inicial, tenemos nuestros objetos y consideramos que cada objeto es un clúster. Así que, en el principio, tenemos que cada individuo equivale a un clúster. Lo que hacemos es calcular la matriz de distancia de todos contra todos. Que en este caso van a ser las distancias de todos los objetos contra todos los objetos. Son distancias entre objetos. Pueden ser la distancia Euclidia, puede ser la distancia Manhattan, cualquier distancia que en el fondo uno haya elegido. Lo que hacemos que vamos a entender es que en esta instancia alcanza con calcular distancias entre objetos. Una vez que tenemos esta matriz de distancias calculadas, el procedimiento consiste en unir dos clústeres, que al principio van a ser dos objetos, que tengan la menor distancia entre sí posible de todas las distancias que hay. Y después nos preguntamos, una vez que unimos esos dos objetos, nos preguntamos. Bueno, llegamos en esta última unión que hicimos. ¿Nos quedó un único clúster? ¿El procedimiento terminó? Bueno, si terminó, wow, se terminó. Chao, fin. Fin del algoritmo. Si no se terminó, eso quiere decir que hay más de un clúster. Tenemos que seguir juntando objetos por distancia hasta que quede un único clúster. Entonces volvemos a calcular, y esto es un recálculo de la matriz de distancia. ¿Por qué es un recálculo de la matriz de distancia? Porque ahora, a diferencia de la matriz de distancia anterior, hay dos objetos que fueron unidos, que antes no estaban unidos. Por lo cual, la matriz de distancia anterior, la mayor parte de sus distancias sobreviven. Lo que se le agrega es un nuevo cálculo de distancia, de cómo será la distancia de todos los objetos que no fueron unidos, a los objetos que fueron unidos en el paso anterior. Después vamos a ver cómo resolvemos esa pregunta, de cómo calcular distancias entre clústeres. Pero lo importante es que una vez que la recalculemos, vamos de nuevo a buscar qué dos clústeres quedan en la menor distancia. Y una vez que los unimos, nos volvemos a preguntar, ¿quedó un único clúster? Si no quedó un único clúster, volvemos a repetir el procedimiento. Lo repetimos, y esto hace un ciclo, hasta que nos queda un único clúster. Y en ese caso es cuando termina el algoritmo.